Hola a todos, esto es Meet Cloth Lectio. Mi nombre es Giselle, una saintia nacida bajo la constelación de Tauro y por medio de este canal espero poder mostrarte un poco del mundo del coleccionismo, pero por sobre todo de Saint Seiya. En este canal vas a poder ver desde armados de las figuras, sus modos objetos, comparaciones, datos interesantes, otros artículos del coleccionismo y alguna otra información que te puede servir sobre todo si eres nuevo en esto del coleccionismo. Así que si estás viendo este vídeo es justamente porque no estás suscrito, así que te invito a apretar ese botoncito y continuar viendo mis vídeos. Muchas gracias, nos vemos en otro vídeo. Chau chau.